Punto de Vista Punto de Vista Los comentarios, las opiniones y análisis con la gracia que tiene la política Punto de Vista Dirige Rubén Darío Benjumea Punto de Vista Decimos todo Saludamos a toda nuestra audiencia en Medellín, en Antioquia Y a todos aquellos quienes nos leen cada ocho días, los días martes A través de Punto de Vista Este es el programa número 106 A propósito, programa 106 Y no nos han echado de ondas de la montaña para hoy sábado 11 de abril del año 2015 Saludamos a nuestra mesa de trabajo inicialmente Al doctor Juan Carlos Vélez Uribe Él es candidato a la Alcaldía de Medellín por Centro Democrático por el Uribismo Y uno de los más opcionados para llegar a esta posición en las próximas elecciones de octubre de 2015 Adolfo, ¿cómo le fue a usted esta semana? Muy movida, bastante movida Bastante Rubén, con cosas que definitivamente lo dejan a uno perplejo No sabe uno qué es lo que está pasando Y la lectura política a nivel nacional Deja mucho que analizar Me imagino que más adelante con el doctor Juan Carlos Tocaremos algo que pasó en el Congreso de la República esta semana Con relación al vicepresidente Vargas Lleras y el apoyo que de una u otra manera recibió de Centro Democrático A ver qué lectura se puede hacer de eso, que es bien interesante A mí por lo menos me dejó en una sola pieza Y la otra noticia Rubén que conmocionó al departamento por lo menos fue la acusación que hizo la Procuraduría ¿Acusación? ¿Cómo se llama eso Rubén? Diputación de cargos, doctor Juan Pliego de cargos Pliego de cargos Al doctor Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia César Compañeros, muy buenas tardes Doctor Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos Hombre, que no se nos pase La muerte fue hace ya casi 15 días Pero falleció el doctor Carlos Gaviria Díaz Expresidente de la Corte Constitucional Profesor de la Universidad de Antioquia Y ayer se le rindió un homenaje muy bonito y muy sentido Un homenaje de verdad muy bonito En el paradigma de la Universidad de Antioquia Y una buena noticia en medio de lo lamentable de ese fallecimiento Es que la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia Se llamará Biblioteca Carlos Gaviria Díaz Una noticia lamentable, pero bueno A propósito César Y la otra lamentable Se publicó Claro, para la gente de Jardín Un texto muy bonito en punto de vista Muchas gracias Lo menciono pues porque el texto vale la pena leerlo Dos noticias lamentables un poco más domésticas Hombre, esta mañana murió uno de los personajes más importantes Del municipio de Jardín de mi tierra Hugo Marín Una persona de baja estatura Sí, pero dígalo Pero era muy bonito El enano del pueblo Con mucho cariño y mucho respeto por él y por su familia Que era todo un personaje Recuerdo que yo no lo conocía Y alguna vez le pregunté a un hermano de él ¿Quién es Hugo? Y me dijo Ah, televisor Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Y me dijo Sí, es que mide 22 pulgadas y vive prendido Sí, sí Era un personaje muy importante Y la otra persona Que hombre Nos solidarizamos con su familia Fue el sábado santo Falleció Carlos Ariel Espejo Un periodista Jubilado de Bancolombia Una persona muy querida No había Hermano Pues ahí le cuento Se murió Carlos Ariel Espejo El sábado santo Se infartó Un hombre estaba Tenía sus problemas coronarios Y se infartó Y bueno Le manifestamos nuestra solidaridad a toda su familia Ahora siéntemos en materia Doctor Juan Carlos Vélez Uribe Gracias por estar aquí En Punto de Vista Aquí en este programa no tenemos pauta Vamos derecho hasta la ONU O sea, que tenemos tiempo ¿Cómo va su campaña? Y gracias por acompañarnos Bueno, un saludo muy cordial A usted Rubén A César Adolfo A toda la audiencia Sí, bien Estamos trabajando mucho Moviéndonos bastante Recorriendo la ciudad Conversando con mucha gente Con muchas personas Y construyendo un programa de gobierno Que creemos que puede servirle mucho A esta ciudad de Medellín Basado principalmente en el tema de seguridad La jornada única escolar Y empleo para los jóvenes Pero en fin Vamos bien Yo veo Es una ciudad Donde hay un gran respaldo Para el Centro Democrático Y esperamos Que lo que ocurrió el año pasado Donde El Centro Democrático Ganó tanto las elecciones Al Congreso en Medellín Como la primera Y la segunda vuelta presidencial Con Oscar Iván Zuluaga Pues vuelva a ocurrir El próximo 25 de octubre Donde logremos la alcaldía Y una votación bien importante Para el Consejo Muy bien Mire Esta semana Con el anuncio De la Procuraduría Que le abrió Pues pliego De cargos Al señor Gobernador Del Departamento de Antioquia Sergio Fajardo Valderrama Por el favorecimiento Que le hizo el esposo De Beatriz Huay Correa Quien ha sido Una de sus trabajadoras Desde hace 12 años Cuando él empezó a hacer política Y que ahora no se acuerda El componente político Las repercusiones políticas Que ese anuncio De la Procuraduría Tiene Nosotros aquí En punto de vista Independientemente Que nos guste Si no nos guste Hemos reconocido Que el Messi Y el Ronaldo En política Aquí en Antioquia Son Uribe Y Fajardo ¿Usted cree Doctor Juan Carlos Que ese anuncio De la Procuraduría Que cuestiona Precisamente La transparencia Del gobernador Podría afectar La contienda electoral Para el mes de octubre? A ver Eso depende De que Tan rápido Tome decisiones La Procuraduría Ahora El procedimiento Según tengo entendido El proceso disciplinario Luego de un pliego De cargos Lo único Que resta Es presentar Por parte De la defensa Del señor gobernador Por los alegatos De conclusión Simplemente Se lleva un documento Donde se Tienen en cuenta Todos los elementos Probatorios Que hicieron parte Digamos De la Del Valga la redundancia Decirlo De la parte Investigativa Y ya aquí entonces Creo que es el Procurador Para la moralidad Porque yo Lo que leí era Que era un procurador Delegado para la moralidad Que está en Bogotá Que depende Directamente Del señor Procurador General María Consuelo Cruz Procuradora De la moralidad Pública De la Procuraduría General Bueno entonces Ella es la que Tiene que Tomar la decisión Si esa decisión La toma Rápidamente Que yo puedo Creer que no Debe ir más allá De los tres o cuatro meses Si hay una sanción Destituyendo Al señor gobernador Podría Impactar mucho En la política Local Yo no sé Qué va a pasar Al final De cuentas Porque yo Realmente No he visto El proceso Ni lo conozco En detalle Yo espero Que el señor Gobernador Puede dar Sus explicaciones Pueda salir De esa situación Yo no quiero Desearle Una sanción A él Pero si eso Llega a ocurrir Que lo sancionen Me parece Que eso Si puede Afectar mucho Posiblemente A su candidato A la gobernación Doctor Juan Carlos El resultado De ese proceso Eso no lo sabemos Y tendríamos Que ser adivinos Pero las explicaciones Que ha dado el gobernador Si lo dejan A uno muy pensativo Muy cabezón Completamente Y le ayudo ¿Cómo sale a decir Que los abogados Le dicen firme Y él firma Le pasó lo mismo Que Simón Que Simón Gaviria Permítame Le ayudo Yo firme Inclusive Uno se queda aterrado En lo que es El poder de la tula Porque la entrevista Que le hizo Néstor Morales En Blue Él le pregunta De la siguiente manera Doctor Sergio Fajardo Me da mucha pena Preguntarle esto Yo no quiero Que usted se incomode O sea Ellos vuelven mierda A cualquier otro Pero un personaje Como estos Pues tienen todo el cuidado Se excusan Le hacen genuflexiones Que pena con usted doctor Tenerle que preguntar esto Cuéntenme una cosa Doctor Sergio Fajardo Usted no sabía Oye me ruen Fue increíble Increíble La genuflexión Por decirlo menos De este grupo De periodistas Que en un momento determinado Se mostraron Tan radicales Y tan objetivos Y cojan a otro Y verá para que No, no Fue increíble Incluso algunos de los analistas El propio Juan Lozano Pues El análisis Que hizo De la De la respuesta Del gobernador Es completamente Por decirlo menos Arrodillada Vergonzoso Doctor Juan Pero mire La respuesta del gobernador Que es lo más simpático Dice Yo creo Lo quiero invitar Para que usted Intente contestar Lo siguiente Me dijo Vea hombre Yo soy matemático Yo soy matemático No tengo por qué saber De derecho Yo no tengo por qué saber De derecho Pero mire Hay que diferenciar Sobre lo que es El yo no sabía Irresponsable Y el yo no sabía Cualificado Hágame esa pues Yo la verdad Es que no escuché La entrevista Y es muy difícil Opinar sobre eso Pero Pero hay que mirar A ver que Que Cual va a ser la defensa Del señor gobernador La justificación Tendrá que Dar sus explicaciones Y aquí ya está En manos Prácticamente De un procurador Delegado Y ese es el que ya En últimas Toma la decisión Y determinará Si lo que hizo El señor gobernador Fue bien hecho O definitivamente Hay que sancionarlo Bueno pero Procurador que también Está metido Como en unos Intereses políticos Si se quiere Todos sabemos De la posibilidad Presidencial Que tiene El señor Ordóñez El doctor Ordóñez Y ese juego Que están haciendo ahí Pues mire Rubén Con relación al análisis Que usted intentaba hacer Sobre las consecuencias Yo pues no logro llegar A fin al intento solamente Si claro que si Eso es muy claro Para todos los oyentes Rubén No se preocupe No había que decirlo Yo no creo Que el impacto Electoral Sea tan grande Para Para El doctor Fajardo Es que de escándalo En escándalo Vienen Lo han mantenido Tapado Pero 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 Igual el hombre Sigue cayéndose para arriba Al doctor Sergio Fajardo Valderrama Lastimosamente para él Para su grupo de trabajo Se le acaba De tener una de las Grandes pérdidas Y es el lobista mayor A nivel nacional Para nadie Es un secreto Y usted lo sabe Que uno de los mejores Lobistas del grupo Empresarial Antioqueño Que me merece Mi mayor respeto Inclusive porque La cosa Este proyecto Este proyecto se ha crecido Tanto doctor Juan Que hasta fuentes Tenemos de ese lado Ya nos hemos vuelto Importantes Y le digo una cosa La muerte del doctor Nicanor Restrepo Santa María Generó una gran pérdida Para el señor gobernador Porque Tengo fuentes Que me aseguran Que uno De las personas Que logró Por lo menos Atajarle un poquito Algunos procesos Al gobernador Era el doctor Nicanor Quien se hablaba De tú a tú Con el procurador General de la república De la nación Doctor Alejandro Bájale a esto Esperemos Mire aquí Mire allá Esperemos Tan Tintún Hombre Esa fue una gran pérdida Por eso A mí A mí no me pareció Extraño Que le reventara ahorita Y no me parece Extraño Yo no creo Que a Sergio Bajardo Lo inhabiliten No creo Pero que lo sancionen Es probable Así sea un día O una semana Ellos se van a lavar Con los siete abogados Pero si hay sanción De todas maneras Tiene La posibilidad De la segunda instancia Entonces habría que esperar Una decisión De segunda instancia Como Mauricio Valencia Que eso se iría Yo diría que hasta el año entrante Bueno Pero estamos hablando Con un personaje político Con mucha vigencia Y no hablamos De otra noticia política Muy importante De esta semana Y fue el reversazo De la dirección nacional liberal Con el aval O no aval A Luis Pérez Gutiérrez Para la gobernación De Antioquia Y como deja eso El panorama político Del departamento Porque Es otro personaje Que está jugando Eso está como En un limbo ahí No se sabe Pero esa es otra noticia Creo que Deberíamos Pero si se lo dieron Yo tendría que si Se lo habían dado O no Salió un comunicado Diciendo Luis Pérez Tiene el aval De la dirección Y luego desmintieron Lavándose las manos Con la oficina de prensa Que es algo Que también Es bien delicado Cómo se rompe la cuerda Por el lado más débil Y es preferible Echarle la culpa A un comunicador Que lo pueden cambiar Por otro En un momentico A asumir desde arriba La responsabilidad Por una comunicación De ese tipo Doctor Juan Carlos Eso Lo que pasa es que Como eso es No lo que pasa es que Eso son decisiones De un partido Al cual yo no pertenezco Entonces Yo tengo que ser Muy respetuoso De De esas Decisiones Y Yo pues Creo que el único Candidato que tiene El partido liberal Lo que yo he escuchado Es que es El doctor Luis Pérez Entonces Me parecería muy lógico Que a él le dieran el aval Y él ha sido liberal Toda la vida Doctor A este partido Si pertenece usted A Centro Democrático Que le tiró Un salvavidas Hermosísimo A Vargas Lleras Cuando en el Congreso De la República En la aprobación De la ley de equilibrio Estuvieron a punto De quitarle La posibilidad De presentarse Como A las presidencias A la presidencia De 2018 Cuéntenos ¿Qué lectura Se puede hacer de eso? A ver Lo que pasa es que Por iniciativa De Armando Benedetti Que yo no sé Cuál era el motivo La razón Fue mi compañero A la Comisión Primera Del Senado Durante siete años Lo conozco Algo Sé que Armando Benedetti Hace unas propuestas A veces Con un interés Pero realmente Su intención Es otra Entonces Yo no entendía Por qué Él estaba proponiendo De prohibir La participación Del vicepresidente En una campaña Presidencial Eso no tiene sentido Si se va a prohibir La reelección Entonces No pueden prohibirle A esta persona El poder aspirar Así que Me parece que Lo que hizo el presidente Uribe De haber ido a la comisión Primera al Senado Él directamente Y haber planteado La posición del centro Democrático Que me parece Que es Que es digamos Lo que Es el deber ser Dentro de la lógica Política Es lo que debió Haber ocurrido Y es que El vicepresidente Si manifiesta Su intención De aspirar A la presidencia De la república Tiene que renunciar Con un año De anticipación No sé si Al inicio A la inscripción O a la elección Yo diría Que a la inscripción Porque todos Tenemos Digamos En este momento A mí me tocó Renunciarle al partido En ese caso El partido De la U Al cual yo pertenecía Para poder aspirar Por el centro Democrático Un año antes Del inicio De las inscripciones A la alcaldía Entonces Me parece Que está bien Que es Que es consecuente Con lo que el centro Democrático Ha venido planteando Y Y es un salvavidas Para Para Obviamente Para el doctor Germán Vargas Lleras Pero yo creo Que eso es una posición Coherente Del centro Democrático Doctor Juan Carlos Se rompe La unidad Nacional No Yo no creo La unidad Nacional Está amarrada Es con Mermelada Eso Romperla Es muy difícil Eso En el Congreso Mientras haya plata No Mientras haya plata Y puestos No hay problema La unidad Nacional Funciona con Platica Y puestos O sea Que ellos En este momento Están escañando De que están Divididos Y toda la No 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 Yo no van a estar Divididos Yo Conozco la dinámica Del Congreso Y eso dicen Una cosa Y al otro Dicen otra Pero en últimas El gobierno Los gobiernos Por lo general Manejan Las mayorías Y Y esa mayoría La unidad Nacional Sigue en manos Del gobierno Nacional Eso Yo creo Que haya un rompimiento Puede darse Ya en el final Del gobierno Y entonces Hay unos candidatos Con unas posibilidades Y ya no va a haber Reelección Entonces pues Ahí se puede ya Desbaratar La unidad Nacional Pero en este momento No veo posibilidad Alguna Que la unidad Nacional Se disuelva Pero no le tienen Ustedes ni 5 De respeto A la unidad Nacional Aquí en Antioquia Ni menos En Medellín Pero como así Es decir No los intimida La posibilidad De competir Contra un candidato No pero claro Claro A nosotros nos intimida Mucho y nos preocupa Yo por ejemplo Estaba Yo estaba muy preocupado Con la propuesta Que se le chispoteó Al presidente Santos De derogar La ley de garantías Es que yo no me Yo no entiendo Cómo sale con una propuesta De esas En este momento No Pero es que Miren las cosas Que hace el presidente Sale donde los En una reunión De los alcaldes No sé si era Buscando el apoyo De ellos Para su reelección Les promete reelección Yo sabía Que en el Congreso Un proyecto De reelección No pasa nunca Porque yo Fui autor De un proyecto De reelección De alcaldes Y logré El aval Del partido La U Y lo presenté Y me barrieron Porque cada Doctor Juan Carlos Esa pregunta Siempre nos la hemos Hecho Si se puede Reelejir El presidente No Porque es que Cada parlamentario Mira su situación Política Puntual De su región Entonces Si el alcalde Es amigo De él Está de acuerdo Con la reelección Y si es enemigo No está de acuerdo Del departamento Del cual hace parte O lo mismo ocurre Con el gobernador Entonces Es muy difícil Que un proyecto De esos Pase en el Congreso Y ahora Vuelve Y los Los embolata Cuando les dice Que les va a derogar La ley de garantías Yo dije Pero como se le ocurre Hacer una propuesta De esas Si la ley de garantías Es una ley estatutaria Y las leyes estatutarias Una vez se aprueban En el Congreso Van a una revisión De constitucionalidad Por parte de la Corte Y eso se demora No menos de ocho meses La última ley estatutaria Que revisó la Corte De la cual Yo tuve mucho que ver Porque tuve Participé en la discusión En el debate En la aprobación Así haya votado En contra de esta Que fue la ley Del referendo Que nosotros Lo denominamos El referendo Armado por la paz La Corte Constitucional Se demoró Ocho meses Revisando La constitucionalidad De esa ley Así que Si se hubiera aprobado La ley de garantías Si se hubiera aprobado La derogatoria De la ley de garantías Que se hubiera hecho Digamos En un Un proceso Express A finales De mayo Principios De junio La Corte Estaría Terminando La revisión De constitucionalidad Por ahí En el mes De noviembre O sea que Era una propuesta Inviable Una propuesta Que no tenía Posibilidades Pero el mensaje Si me preocupó Mucho Porque el mensaje Prácticamente Quiso decir Vamos A hacer Todo lo posible Para que Quienes son hoy Alcaldes Si nos quieran Acompañar Con los candidatos De la unidad Nacional Van a tener Su apoyo Y su respaldo Yo por ejemplo Le critiqué Mucho Al actual Alcalde Medellín Porque no Se lo estoy Diciendo hoy Que porque sea Candidato No Yo lo tengo Ahí escrito En twitter Cuando era senador Que yo no estuve De acuerdo Con que Él postulara A su hermana Al senado De la república Es que Hay cosas Que son legales Pero Para mí No son éticas Para mí No es ético Que un alcalde Un gobernador Postule a su hermano A su hijo A su mamá A su esposa Al Congreso De la república Eso no tiene presentación Entonces Esa es una preocupación Que yo tengo Será que El alcalde Medellín Va a apoyar A su candidato Que seguramente Será Eugenio Prieto En esta oportunidad En los mismos Términos Que lo hizo Con su hermana Sofía Gaviria Porque a mí Que me digan A mí Con todo respeto De la doctora Sofía Gaviria Que a quien aprecio Y reconozco Que tenía un reconocimiento Nacional Que había ocupado Un cargo importante Que había tenido Una destacada trayectoria En el sector empresarial Pues bien Pero pregunto yo ¿Cómo hicieron Para elegirla? ¿Cómo hicieron Para sacar los votos? ¿Será que la alcaldía De Medellín Se la metió Toda Para elegirla? Entonces Si eso ocurrió Me preocupa Que los candidatos Que no somos Afectos Ni cercanos Al señor Alcalde de Medellín Podamos padecer Las consecuencias Que sufrieron Otros candidatos Cuando vieron Aunque muchas personas No votaron por ellos Porque estaban apoyando A la candidata Al alcalde Muy bien Saludamos a Nicolás López Precandidato Al consejo De la ciudad De Medellín Y ex Secretario De Minas Del departamento De Antioquia Bastante enterado En el periodo En el periodo Inmediatamente Anterior Claro En la gobernación De Luis Alfredo Ramos Oiga Nicolás ¿Qué diferencia hay entre Yo no sabía Irresponsable Y yo no sabía Cualificado? Pues para mí ninguna La verdad es que Contrastan las declaraciones De Sergio Fajardo De hace dos años Y tres meses Con las declaraciones De esta semana Y a los mismos medios Donde primero Trataron de echarnos El agua sucia A nosotros A la administración Inmediatamente anterior Trataron de decir Que el contrato Era perfectamente legal Y trataron de desviar La atención Cuando nosotros Siempre hemos Enfatizado Que el señor Tenía todo el derecho A tener el contrato Que el trasegar De ese contrato Fue perfectamente Normal Hasta el primero De enero De 2012 Donde tomó Velocidad De 5G Y se convirtió En un contrato Rápidamente Y hoy Ya no alegan La legalidad Ni tratan de Echarle el agua suya Por lo menos No el gobernador Fajardo Lo que sí hace La señora Beatriz White Y ahora hablan Que él firmó Sin saber Y que son responsables Quienes le llevaron Hasta su escritorio El contrato Pero sería muy importante Y me tomo Si me permite Esruendario La libertad De leer algo De la parte De la imposición De cargos De parte De la procuraduría Donde Hacen una Acotación Importantísima A eso De que Era que yo No sabía Y me parece Buenísimo Si usted me permite Dice Abro comillas No puede No puede el gobernador De Antioquia Eximirse De responsabilidad Alegando El desconocimiento Del nexo Matrimonial Entre el concesionario Y la secretaria De participación Ciudadana Cuando no Actuó con el cuidado Que le era exigible En este caso De constatar Que los encargados De verificar La ausencia De inhabilidades E incompatibilidades Dejaran constancia De la revisión De dicha exigencia legal Circunstancia Que no se advierte En la lista De chequeo Ni en los estudios Previos Entonces Pues lo mínimo Es que violó El deber medio De cuidado Que debe tener Un gobernante De un departamento Tan importante Como Antioquia Y tan trascendental En una firma De un contrato De concesión De minería Pero además Que lo he dicho Y lo repito aquí Lo sostengo Yo aseguro Que la secretaria De participación Ciudadana O exsecretaria Beatriz White Miente cuando dice Que el trámite Ya se había terminado En 2011 Eso no es cierto Hay por lo menos Tres actuaciones De la administración Fajardo Entre enero y junio Que se firmó El contrato De manera Relámpago Y de manera Relámpago También se Inscribió el contrato En el registro Minero nacional Y una última cosa Que hago notar Que nadie ha dicho Pero que yo tengo Conocimiento Porque he pedido Derechos He hecho Peticiones A través de derechos De petición A la gobernación De Antioquia Es que Sería muy interesante Que alguien les cuente A todos los ciudadanos Del departamento ¿Cuántas legalizaciones Se firmaron En el primer año? Una Una legalización ¿La de quién? Manuel Antonio Mesa López Y dos detalles más El señor Hasta junio De 2012 Se convirtió En un titular Minero Esa ley De amnistía Para la legalización Es de 2001 Que es el código De minas Actual Y le exigía Diez años De actividad minera Hacia atrás Para legalizar Luego ese señor Estuvo Casi veinte años De ilegal Y jamás Pagó regalías ¿Cuál es que El número suyo En el tarjetón? Número Veintinueve En el tarjetón De la consulta Del Centro Democrático Que es de ocho días Para los miembros De mañana en ocho Para los miembros Que son Sesenta y cuatro mil Quinienta y punta Sesenta y cuatro mil Doscientos setenta Ah bueno Me peleé por trescientos Doctor Juan Carlos Todo ese despelote Que ustedes tienen En el interior Del Centro Democrático Unos diciendo Uno Que no Que consenso Que consulta Que es que es este Que es que es el otro Toda esa cantidad De líneas Que hay en el interior Pues no ha permitido Que en este momento Se Aclare Quienes van A encabezar Las listas Tanto a la asamblea Como al consejo Se habla que el doctor Juan Gómez Que tiene todos mis respetos Además fue La primera entrevista En directo Que hice en mi vida Además lo respeto Mucho Pues muy godito Pero lo pareció Bastante El doctor Juan Gómez Juan Pablo María Y él dice Que no Le están intentando Hombre Que le hagan Además la renuncia De la hermana Al Senado Creo que eso Tendría alguna incidencia Por ese lado También es complejo Lo de Doctor Ana Mercedes Que renunció al Senado También deja ahí Como mucho bache Ahora la renuncia De Héctor Quintero Arredondo Al triunvirato ¿Quién va a encabezar? ¿Quiénes están haciendo Fuerza para Que Que nombre se encabezan En la lista Especialmente al consejo Que es tan importante Porque lo que si tenemos claro Es que El centro democrático Va a tener una representación Muy grande Se va a modificar mucho Se va a modificar mucho Va a tener una representación Interesante En el consejo Y me decir Ahora Le digo una cosa Que es muy amigo suyo A mí me Duele en el alma Porque me parece un señorazo José Nicolás Alfonso Duque Que no Tenga la oportunidad De 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 continuar en el consejo Porque me parece que es un tipo Muy serio Que ha hecho un trabajo Muy interesante Y es lastimoso Que Que no esté pues Como en la baraja De De nombres Para estar ahí ¿Quién va a encabezar? Por ejemplo Bueno Rubén Me parece muy particular Usted que dice Los nombres completos De todas las personas Nicolás Alfonso Y Juan Pablo María Para que lo apunte Yo me llamo Juan Carlos Roberto Y así aparezco en la cédula Buen dato Inmediatamente Yo solo soy Nicolás López El fallecido Mario Escobar Velas Sí porque mucha gente Me buscó en la primera elección Y al Senado La gente no encontraba Mi nombre Decía pero como así Usted Porque no Yo Pero obviamente Pues con todos los nombres Que le ponen a uno Porque mi abuela Es que alguna vez El cuento fue que mi abuela Mi mamá me quería poner Juan Carlos Entonces mi mamá No pudo ir al bautizo Porque estaba en la dieta Sí Entonces Fue el padre Y el hijo El padre dijo Bueno Entonces el nombre Es Juan Carlos Y entonces llega Mi abuela y dice Pero que también lleve El nombre del abuelo Roberto Entonces hay que Yo Juan Carlos Roberto Entonces como le diría José Nicolás Alfonso Como le parece Pero José Nicolás Duque Es lo que la gente Normalmente le dice El profesor Mario Escobar Nosotros en el Centro Democrático Estamos yo creo que Muy organizados Pues obviamente Hay situaciones Que se presentan En ciertos momentos Roces Dificultades Pero eso es normal En organizaciones humanas Eso se lo ve Uno en las empresas Lo ve En organizaciones religiosas En organizaciones deportivas En fin Yo creo que Que eso es normal Que ocurra Pero no veo Diferencias profundas En el Centro Democrático Antes por el contrario Veo una unidad Muy definida Veo a la gente Ahora muy entusiasmada Con el tema Del consejo Queríamos que encabezara La lista del doctor Juan Gómez Martínez Pero tengo entendido Que ya tomó la decisión De no ir Hay personas Que están buscando Y aspirando A lograr Ese primer renglón No pueden ser Quienes estén inscritos En la consulta Del próximo domingo Entonces Se habla de Por ejemplo Juan Fernando Jaramillo No sé El presidente Uribe Si está pensando En otras personas La verdad es que Por ahora Estamos concentrados En cómo va a quedar La lista El consejo Del puesto 2 En adelante Que se va a definir Entonces De este domingo ¿Dóctor Quintero ¿Se renuncia a qué? No Puede ser también Un buen candidato Pero Esperemos a ver Qué pasa Después del 19 Y ya miraremos Cuál sería el candidato Que ayudara A empujar Y arrastrar la lista O bien Por su nombre Y su reconocimiento O por su experiencia En trabajo político Así que Las cosas En el centro democrático Van bien Nosotros Pues tenemos 64 mil inscritos Yo no creo Que toda la gente Vaya a votar Yo creo que Por ahí 20 mil 20 mil 25 mil Porque No es un día Normal de elecciones Yo lo viví Con el partido De la U En el 2008 Tanto Germán Hoyos Y yo como senadores Él era representante De la cámara Yo era senador Y el partido Y el partido de la U Había sacado casi 100 mil votos En Medellín 150 mil votos Una cosa impresionante Y en la consulta interna Sacamos 10 mil Pero es porque Un domingo Que no sea de elecciones Es difícil Llevar a la gente Entonces Yo diría que Por ahí unos 20 mil Estarían votando De los 62 mil Inscritos En el centro democrático La situación La campaña La campaña De los precandidatos A la gobernación O sea uno Y esto lo voy a decir Absolutamente La gente cree que a veces Cuando yo escribo Hablo es una cosa personal Inclusive en estos días Tuve Un encontrón Con Juan Fernando Jaramillo Porque dije Que él había Me tienen un bollo Ahí con Los candidatos Que tenía el consejo Y entonces Ya les debo yo Pues no soy yo O sea A mí me cuentan la historia O sea No me la cuentan Ni el portero Ni No es una buena fuente Pues Por lo menos Eso da un poquito De garantía A la gente Lo que le fastidia Es el tono ¿Cierto? Pero lo que voy a decir Y lo voy a decir Con mucho respeto Ese empoderamiento Que tiene La doctora Liliana Rendón Que a veces Que es muy aceptado En algunos Sectores De la sociedad Y en otros Muy altos Que tienen reparos A ustedes En el centro democrático No les parece Que es un poquito Riesgoso Además porque Es la que tiene Una fuerza Para uno presumir Que se podría ganar La candidatura única A la gobernación Mucha gente dice Hombre Si Liliana Se gana La candidatura Es probable Que Uribe En su legal Saber y entender Y conociéndolo Como lo conocemos Y yo que lo conozco También hace rato Pues uno dice ¿Qué jugada Tiene Álvaro Uribe Para manejar la candidatura Para manejar la candidatura A la gobernación Donde también Tiene posibilidades? O sea Que son Fajardo Y Uribe Los que están compitiendo En octubre Si hay que En este momento Lo que se está definiendo Lo que se está definiendo Es quien va a ser El candidato Del Centro Democrático A la gobernación Y va a ser A través de una encuesta Esa encuesta Creo que Debe estarse Comenzando a ser La otra semana Pienso yo La hace Inva Mergalup Y son Y es entre dos Precandidatos La doctora Liliana Y el doctor Andrés Guerra Que por cierto Muy cercano aquí A esta emisora Y esta Y el Y el cuatro entonces Se tendrá ya Un resultado Que será público Y ya será El presidente Uribe Entonces El que me imagino Que hará la proclamación Del candidato A la gobernación Que es quien gane La encuesta Y para el caso De la asamblea Como están haciendo Con esa lista Porque acá Hemos escuchado Todo el tiempo Hablar de consejo Pero frente a asamblea Muy poco Como será la conformación De esa lista Ahí también hay consulta Asamblea no Asamblea va a ser Luego hay una convención En el mes de mayo Parece una sucursal De campos de paz Doctor Eso es horrible Ah bueno Pero ya pues Como institución Si hay muchas críticas Pero Pero los candidatos A la asamblea Se van a escoger En una convención Que va a haber En el mes de mayo Y estos serán Escogidos Por los delegados De los municipios Que se van a elegir Los delegados En estas convenciones Municipales Pero en estas consultas Municipales Entonces Medellín Elige Cinco delegados Y en Vigado Elige Tres delegados En total En total son Como trescientos O trescientos delegados Aproximadamente De todo el departamento Y ellos ya se reunirían Y elegirían Los candidatos Para la lista cerrada A la asamblea Del centro democrático ¿Y cómo se escoge El sitio El puesto En la lista Por el mayor Número de votos Por el mayor Número de delegados Ahí les toca Hacer un trabajo Ahora moverse Los candidatos A la asamblea Se están moviendo Ahora en los municipios Para elegir delegados Y depende del trabajo Que hagan este Diecinueve De abril Aseguran o no Un buen puesto En la lista De la asamblea Pero usted ya está Definido como Candidato Sí, claro La bendición Se sabe Mi querido amigo Adolfo Que centro democrático Es más que un partido Es una religión Así nomás Así nomás Y lo digo Vea hombre Yo Siendo yo un pollo Todavía lo sigo siendo Pero Yo padecía El doctor Álvaro Uribe El gobernador Yo era un pendejo Con una grabadora Que trabajaba Para una cadena de radio Y yo Yo tenía que pensar Mil veces Para preguntarle A Álvaro Uribe Terminaba Juagado En sudor Muerto de susto Porque Álvaro Uribe Que es una persona Y eso pues Lo digo Hay cosas que me gustan Otras no me gustan Luego ya A título personal Y eso pues Es irrelevante Pero el hombre Es muy inteligente O sea Es un comunicador O sea El tipo sabe El tipo es confrontador No le da susto Decir ¿Y usted por qué me dice eso? ¿Y usted por qué me pregunta eso? ¿Y usted de dónde viene? Como cuando le preguntó A un muchacho Un muchacho Que mandaron De la de Antioquia Y el tipo todo Libre Estado Le preguntó Que Oiga gobernador Y entonces ¿Qué hay que decir De las convivir? Le pegó una parada horrible Ahora Pero con argumento ¿Cierto? Y ahí es donde uno dice Habrá que esperar ¿Qué decisión Toma Este señor Para Manejar Pues Las campañas Y las decisiones Que se tiene que tomar Para las elecciones Del 25 de octubre A mí personalmente A mí personalmente Me parece que Anda metido En una sin salida Con el En el sentido De los candidatos A la gobernación De Antioquia Porque Liliana Tiene Tiene sus Tiene sus Pormenores Tiene sus mañas Tiene sus mañas Por ejemplo La convención Que se hizo En el primer Evento En el Palacio De Exposiciones Dejo mucho Que desear Haber metido Ese golazo ¿Usted qué opina? O sea Fue una convención De Yo no opino Yo soy candidato A la alcaldía Y yo En ese tema Como he hecho He estado muy neutral En el tema de gobernación Y en el tema de consejo A todos los apoyo A todos Yo soy candidato Al consejo Porque yo sí le opino Quien le tenga miedo A tener la capacidad De movilizar personas A un foro A una convención Así lo ridiculicen Y traten de banalizarlo A través de Hablar de tamales Y buses Quien le tenga miedo A eso Entonces Que llore Para el día De las elecciones Porque es que Las elecciones Necesitan vehículos Para movilizar personas Y en muchos casos Para quienes desconocen La realidad social De este país Quien va A votar Tal vez ese día No coma Entonces Esto no se trata Aquí De comprarle el voto A la gente Con un almuerzo Pero en muchas regiones Del departamento Quien decida Ir a votar Tal vez ese día No come Y tal vez ese día No produzca Para el día siguiente Entonces Desconocer esa realidad Y lloriquear Porque no fue capaz De movilizar personas Lo único que muestra Es que le falta Todavía carácter Y fuerza Para llegar a unas elecciones Y algo que yo digo Aparte De la aprecio personal Que yo le tengo A Andrés Guerra Una gran persona Creo que quien Todavía no sea capaz De llegar al Senado No puede aspirar A una gobernación Como la de Antioquia Así de siempre Contundente Si totalmente Doctor Juan Carlos Permítame Doctor Juan Hablemos un poquito Sobre como vemos la ciudad Para ya dejar la cosa Porque ¿Cuánto se demoró viniendo? ¿Y desde donde venía? Porque yo he dicho algo Y es Cuando haya candidatos En firme Que es en julio Empieza la dinámica O sea En julio ya tenemos Los cuadros listos Pero hay que aprovechar La ventaja Que le escogió El Centro Democrático A las demás Campañas Rubén Claro Es decir Llevan seis meses O les van a coger Seis meses De ventaja Ahora Independientemente De quien se gane La consulta Del partido liberal Que va a hacer por encuesta Para la escogencia Del candidato único Pues eso está reventado O sea Cuando Eugenio Renunció al Senado Fundó el antiprietismo Y están haciendo Hasta lo imposible Para atravesarse Eso es completamente claro Bernardo Alejandro Por ejemplo Que es otro De los grandes candidatos Que tenemos Precandidatos Que tenemos También es otro Que divide inmediatamente El partido liberal O sea De amores y desamores Es un tipo De amores y desamores La doctora Laura Marlene Está haciendo un ejercicio Pedagógico Para saber Si se postula Al consejo De Medellín Nuevamente Y lo mismo Lo del doctor Libardo O sea Está completamente Claro El doctor Federico Gutiérrez Yo no sé Por qué Yo pensaba Esta mañana Ese repunte Tuvo un repunte Muy interesante Pero se ha venido Desinflando un poquito No sé Si es como La dinámica Había como Que esperar Ahí Como la cosa Que Federico Gutiérrez Muy allegado A ustedes A Centro Democrático Y al corazón De Uribe Pero bueno Uno no sabe Si está en el corazón De Uribe Y en el tarjetón De Uribe O sea Ya hay que empezar Uno como a manejarlo Ahí Definitivamente Pero habría que esperar Entonces candidatos Ya como en firme Ya como Como inscritos Haciendo campaña Como para uno Medio Especular Que puede pasar Pero hablemos De cosas de ciudad Mira doctor Nosotros llevamos Yo te A ver Con un poquito De convicción Hace 15 años Si, si Puede ser un poquitico Más No No 15 años 15 años Mírese el espejo Si Mire como estoy Claro que Al doctor Juanca También le ha ido bien Porque yo lo conocí Hace 16 años No hablaba Yo ya cumplí 50 Hombre No hombre Está muy joven Este año Pollo, pollo Sí, sí Mire Entonces cuidado Se pone a decir Que éramos muy amigos Y contemporáneos Porque todos lo califican En la Y creo que vos Sos más joven que yo ¿No? Sí, un poquito Eso Entonces Pero si estoy más canoso Ah, bueno Pero bueno Mire Movilidad desastroso En esta ciudad En estos días Le sacaron una foto Uno de esos memes A Aníbal Gaviria Donde él señala Hacia el horizonte Y dice Vea Lo que pretendemos Es que el trancón Vaya de allá Hasta por allá Hasta por allá Tiene un nombre Más específico Algo así Sí, sí Más o menos Lo que es la movilidad Y la seguridad O sea Desde que tenemos Conciencia y convicción Y el desempleo Claro Pero el asunto De la inseguridad En esta ciudad 11,9 Se siente mucho más Y Traigo a colación El asunto De la convicción Y la memoria Porque Desde hace muchos años Los políticos Nos vienen Haciendo campaña Con el mismo cuento O sea Seguridad Movilidad Y esto sigue lo mismo O sea Por más que Más plata que le metan Al metro Por más No han podido Ni siquiera Desde la administración De Juan Pablo María No han podido Ni siquiera Hacer Un proyecto Del sistema Integrado De transporte Real Real No han podido Usted se para Y los invito Cuando quieran Vayan a cualquier hora Del día Al puente Cebra que hay En San Diego Para que vean Los chiveros Plena luz pública O sea Ahora Otro asunto Sería analizar La situación económica De estas personas Que prestan El derecho A rebuscarse El derecho A rebuscarse La comida Pero desde La legalidad Del transporte Taxistas Haciendo chiveros Particulares Particulares Haciendo chiveros En San Diego Y por todo El corredor De la 80 Parque del Pueblo ¿Cuál sería La solución? Bueno Yo recuerdo Cuando llega El doctor Luis Alfredo Ramos A la alcaldía Año 92 Yo era de una junta Administradora local Y apoyé A Álvaro Bernal Londoño Yo fui el segundo Reglante del Consejo Una lista que Nos inventamos Por ahí Y sorprendimos Porque la presencia De los partidos políticos Era muy fuerte En la ciudad Y eso fue un Golpe de opinión Muy grande Como llamaban Un ¿Cómo se llama? Política Se dice Un palo Bueno Me acuerdo que Medellín Era una ciudad Llena de huecos Llena de huecos Y entonces Hasta ciudades muy cercanas Como Itagüi Acuerde como le decíamos Itagüecos Y Luis Alfredo Dijo Voy a arreglar El problema de huecos Nadie creyó Que lo iba a hacer Y lo hizo Yo anoche Me reuní con Con Francisco Santos Yo acabo de llegar De Bogotá Fui a una reunión Con él por la noche Y hablábamos De los huecos de Bogotá Yo le dije Hombre Si yo soy alcalde De Medellín Hagamos un convenio Y que Medellín Le ayude a tapar Los huecos en Bogotá Y me dijo Mire Es que en Bogotá Los huecos Se tienen que tapar Y hay que taparlos Eso mismo pasa Con la seguridad Nosotros llevamos Con un problema De seguridad Hace muchos años El problema Es que cada año Se va deteriorando más Y cada vez Se va complicando Más la situación Entonces El problema De Medellín La seguridad De Medellín Si se puede resolver Si se puede Es que La gente decía No, es que la seguridad Es un problema Imposible a resolver No, si se puede Porque hay ejemplos En muchas partes Del mundo Donde se ha logrado resolver Por ejemplo El caso de Nueva York Seguir Ver uno Lo que hizo Giuliani Yo lo leí No, no estuve Pues en el evento Que hizo en Medellín Con el presidente Santos Pero Giuliani Si realmente Recuperó la ciudad La seguridad En Nueva York Y así hay Múltiples casos En muchas partes Del mundo Nosotros tenemos Una estrategia Basada en seguridad Democrática En oportunidades Para los jóvenes En la jornada Única escolar Pero estamos convencidos Que si Tenemos la fórmula Para solucionar La problemática De seguridad De la ciudad Cuando llegó El presidente Uribe Le dijeron A la presidencia Bueno, lo obtuvo La presidencia El 7 de agosto Del 2002 Nadie creía Que él iba a derrotar A la guerrilla La gente creía Que la guerrilla Era inderrotable Hoy en día Creo que no hay Un solo colombiano Si habrá uno Habrá dos Máximo Pero Que diga Que la guerrilla Tiene opciones De tomarse el poder En el año 2002 Si las tenía Y era un país Que estaba en manos De la guerrilla Y los paramilitares Muy similar A lo que está ocurriendo En Medellín Yo me atrevo a decir Que el 70% De la ciudad Hoy está en manos De la ilegalidad De a tres cuadras Para arriba O aquí mismo En los alrededores Donde estamos Vaya usted Vea el control Territorial Que tienen Los grupos ilegales Usted tiene que pagarle Vacuna Porque supuestamente Es una seguridad Que le están prestando Pero vaya usted No pague la vacuna Usted tiene que pagar Por el carro Que deja parqueado En la vía El cartel del trapo rojo Usted Todas las personas Que tienen Las tiendas Lo tienen que hacer Estamos en Muy cerquita De la comuna 13 En este momento Yo me reuní Con varias juntas De acción comunal De la comuna 13 Presidentes Y una cosa Rubén Que me impresionó Es Hombre Un tipo Presidente De una junta De acción comunal Tuvo la osadía Porque eso es ser uno Osado Y decirme Mire Candidato Estamos Mamados Del problema De seguridad Y sobre todo Que sean estos Ilegales Los que impartan Justicia en el barrio Les explíqueme Mire Es que Si hay un vecino Que pone la música Dura Ya la policía No entra por allá Ni va Entonces los Los muchachos Son los que solucionan El problema Si ellos son amigos Del hombre Le dejan poner la música Hasta las 6 de la mañana Si no son amigos Le piden el favor Que la paguen Y si son amigos míos Pues obviamente Lo van a hacer Y lo van a obligar A que apague la música Si el señor Le pega a la señora Cosa mal hecha Ellos van y lo cascan Si hay un ladrón Le advierten Que no robe Y si roba por segunda vez Lo matan Es decir Es la justicia En manos de los ilegales Entonces nosotros Lo que tenemos que hacer Es recuperar La institucionalidad Medellín En todos los barrios Y para eso Se necesita De un alcalde Que esté 24 horas Comprometido Con el tema Que el alcalde actual Ha hecho muchas cosas Yo no le voy a negar Que haya logrado Por ejemplo Reducir índices De criminalidad Pero que la solución La ha logrado No Y eso se debe Principalmente A que yo no veo Al alcalde de Medellín Metido en el tema De la seguridad Yo me sorprendo Que aquí prácticamente Todo lo que tiene que ver Con seguridad Lo anuncia De alguna u otra manera Era el vicealcalde De seguridad El doctor Luis Fernando Suárez En temas de seguridad Es el que más Da anuncios Y el que más Habla de políticas De seguridad Cuando debe ser El alcalde El que debe estar Asumiendo el manejo De la seguridad De la ciudad Entonces Nuestra propuesta Es darle prioridad Al tema de seguridad Y buscar una estrategia Represiva De la seguridad Democrática Pero dos estrategias Preventivas Que es Una propuesta De educación Con jornada única Escolar Con universidad virtual Y una De empleo Que va a La creación De un fondo De emprendimiento Para los jóvenes De 100 mil millones De pesos Muy parecido Al que tiene hoy El SENA Funcionando Que lo está haciendo Muy bien Y darle Oportunidad A los jóvenes Que están en la ilegalidad Son 7 mil muchachos Que hoy son Bandidos Pillos A esos muchachos Hay que Darles una oportunidad En el sentido De que Los vamos a poner A trabajar A limpiar quebradas En el programa Jóvenes guardabosques Los vamos a poner A hacer obras De infraestructura En los barrios Con la Junta de Acción Comunal Ese es un tema Un poco más largo O esta propuesta Para explicarlo En estos pocos segundos Que tengo Pues me queda muy difícil Pero en términos generales Lo que queremos Es que trabajen Cuatro horas En la mañana Y el compromiso Es que van a estudiar Cuatro horas Por la tarde ¿Dónde? En formación técnica Les vamos a dar un año De plazo Trabajan y estudian En un año Quedan formados Como técnicos Para que se les den Opciones En el sector privado De educación De educación y empleo En el sector privado Político De lo que creamos De lo que creamos En el centro democrático De la mejor manera De la mejor manera Y lancemos a Medellín A la verdadera modernidad La modernidad No es poner escaleras Eso es importantísimo Pero aquí tiene que haber un tema claro Lo que es una de mis propuestas Que no lo van a condenar Entonces los delitos De menor y mínima cuantía Muchas veces son En la primera oportunidad Escarcelables Esto tiene que tener Unas verdaderas consecuencias Te aseguro Que en Alemania Un ladronzuelillo Colombiano Lo piensa tres veces Antes de cometer El mismo delito Porque allá Te capturan Y te condenan Y te condenan O sea Se genera un efecto disuasivo O lo que pasa en la bus A mí de lo que hizo Ese policía Que asesinó a sangre fría A un negrito Que Le pareció sospechoso Le pareció sospechoso Nicolás Se nos acaba el tiempo Algo de pedagogía ¿Cómo va a ser el tarjetón De ustedes Si usted tiene el número 29 Para la consulta interna Para escoger candidatos Al consejo? No Simplemente Estamos Como en unas elecciones ordinarias Vendiendo nuestro número Y afortunadamente En el tarjetón No hay sino un Nicolás Nicolás López Correa El número 29 El que se enfrente A una hoja en blanco Con unas casillas Marcadas con nombre y número Y lo importante Es que no se les olvide Que el 29 Es garantía de juventud Preparación Y experiencia Pero hay que tener Una observación Y es que El miembro tiene que solicitar El tarjetón O sea Hay que tener O sea Hablamos un poquito De la pedagogía De ese domingo Claro Cuando llega usted A la mesa En que ordinariamente vota Que estarán abiertas Todos los puestos de votación Usted pide El tarjetón De la consulta Del Centro Democrático Tiene que llevar el carnet No señor Con su sola cédula Se presenta Porque los listados Del Centro Democrático Fueron entregados A la registraduría Quien tendrá Quien tendrá en sus manos Para poder Entregar o no El tarjetón Y para poder hacer El Pues Evidenciar Evidenciar Que ha votado Así es Así es Rubén Y es el 29 El que hay que votar Muy bien Doctor Juan ¿Quién es su competidor? ¿Usted quién ve como Hablamos de votos De votos No de votos De votos El votos Vamos a tener que empezar A utilizar Próximamente ¿Quién es su competidor? ¿Quién mira usted Que usted dice? No yo creo que Todos los que están En este momento En la jugada Yo creo que Tanto el doctor Rico El doctor Me imagino El que define El partido liberal No sé si el doctor Eugenio O el doctor Guerra Yo veo al doctor Alonso También ahí El doctor Federico Gutiérrez No yo creo que Todos vamos a estar En esta primera partida Yo sí pienso que Las cosas están definiéndose Y diría que va a Haber cinco jugadores Que van a estar En la partida inicial No sé cuántos Quedaran en el final Pero con quién Le gustaría enfrentarse Que usted dijera Este es un buen candidato Para No yo creo que Medellín se va a vivir Otra vez el tema De la Lo que se vivió El año pasado Es Las tesis de Uribe O las tesis de Santos Entonces Si uno va A buscar El respaldar Unas tesis Que han hecho Carrera en la ciudad Y que Han gustado Como las de Uribe O si cree que Lo mejor para Medellín Es apoyar un candidato De Santos Especulemos La unidad Mientras más Reventer Este la Unidad Nacional Eso va a beneficiar Obviamente A Fajardo Y a Uribe En ese sentido Si entre Los candidatos De Fajardo Y Uribe Hay de pronto Algún favoritismo Podría pensarse De pronto De algún acercamiento Entre Ambos candidatos O quienes Estén en esa puja O sea Por decir O sea Y lo digo por esto Por estos antecedentes Alvaro Uribe Pero eso tocaría Pero Pero a ver Yo hay que aclarar una cosa El presidente Uribe Digamos Tiene buen concepto Personal Del doctor Federico Gutiérrez Creo que igualmente El doctor Eugenio Prieto También pensaría Que la gobernación El tema Del doctor Luis Pérez Pues no sé Si tiene diferencias Del doctor Federico Restrepo También tiene un buen concepto Lo que pasa Es que una cosa Es tener un buen concepto Y otra cosa Es que realmente Se comprometa Uno a apoyarlo Entonces Claro Que la tropa Que la tropa Apoye El presidente Uribe Está apoyando La candidatura De Juan Carlos Vélez Uribe A la Alcaldía de Medellín Sí Puede Tener Un concepto Favorable De algunas personas Eso es indudable Eso ocurre mucho Yo por ejemplo Tengo concepto Favorable De todos mis competidores Yo no tengo Mayores discrepancias Con Alonso Ni con Eugenio Prieto Ni con Rico Que ha sido amigo mío Federico Gutiérrez Que ha sido amigo mío O sea Yo no tengo discrepancias Pero sí Debe quedar claro Que El candidato Oficial Del Centro Democrático Y Álvaro Uribe Vélez soy yo O sea Eso no debe quedar Duda alguna Y ojalá Podamos construir Alianzas Con otros candidatos Más adelante Si ellos consideran Que No están en condiciones De lograr la victoria El triunfo Yo les he manifestado A algunos de ellos Que aquí tienen Las puertas abiertas Que podríamos lograr Algunos consensos Desde el punto de vista Programático No burocrático Que eso sí quiero aclarar Yo como candidato A la alcaldía de Medellín No estoy ofreciendo Ni voy a ofrecer Un solo cargo Mientras dure El proceso De las elecciones Muy bien Doctor Juan Carlos Le agradecemos mucho Haber estado el día De hoy Aquí con nosotros Y agendemos Para después Esperamos que vuelva Claro La recta final Muchas gracias a ustedes Una feliz tarde Nicolás Rapidito Rubén Una cosa que hay que acotar ahí Que dice el doctor Juan Carlos No solo por afinidad ¿Sí? No solo por afinidad Sino porque aquí hay un tema El equipo de Luis Alfredo Ramos Hace parte del Centro Democrático Yo veo muy difícil Que esa tropa Se le alinee a un candidato De Fajardo Muy bien En cualquier circunstancia Completamente claro Nicolás López Sí, Nicolás López Le agradecemos a nuestro amigo Sergio Eliezer Corrales Gracias a él Llegamos a los receptores De los 13.50 De Ondas de la Montaña A ustedes no queda Sino decirles Una feliz tarde Sábado de Pascua Hablamos en ocho días Chao Punto de vista Punto de vista Los comentarios Las opiniones Y análisis Con la gracia Que tiene la política Punto de vista Dirige Rubén Darío Benjumea Punto de vista Decimos todo